Como cualquiera de los que les traigo aquí como ejemplo, que permite a través de una selección adecuada buscar asertiva o desasertivamente un tipo de información que usted necesite y que tenga a la mano. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una infinidad y variedad de motores de búsqueda en medicina que están algunos de acceso libre y algunos no están en acceso libre, pero que la gran mayoría de instituciones académicas tienen. Entonces traigo, por ejemplo, algunas privadas como las que ven abajo en la esquina, algunas que son de consulta pública como lo de SpotMed, que es una estrategia del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y que se encuentra gratis. Entonces aquí hay un primer mensaje que les quiero dejar. Hay un fenómeno que se llama la indexación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que un journal o que un paper se encuentre indexado? Bueno, básicamente hace referencia a que la revista donde se publica ese artículo se encuentra citado, se encuentra indexado dentro de la Biblioteca Nacional Pública de Salud Pública o del Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos, específicamente en SpotMed. Eso puede jugar a favor o puede jugar en contra. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda sobre la ismania en SpotMed, seguramente me voy a quedar corto porque existen muchos otros journals o muchas otras revistas, posiblemente indias y brasileras, que no necesariamente están indexadas en el Instituto de salud de los Estados Unidos y que también me pueden servir para la búsqueda de enfermedades que de pronto no sean de un interés tan prioritario para el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Entonces, es importante que conozcan que existen diferentes motores con diferentes probabilidades y diferentes posibilidades. Ok, aquí les traigo alguno de ellos. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer el, no sé, ¿me están escuchando ahí? ¿Sí se escucha? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a hacer el ejercicio con uno de los motores. Vamos a hablar sobre coronavirus. Si yo coloco simplemente coronavirus en este ejercicio, el servidor de Google en 0.05 segundos me acaba de dar 189.000 resultados. Es decir, que este motor de búsqueda encontró la palabra coronavirus en 189.000 publicaciones científicas. Entonces, esta búsqueda, si yo lo pongo a usted como residente, como interno o estudiante, es imposible de manejar. ¿Ok? Entonces, una de las propuestas o una de las vías que les tengo aquí es una estrategia para poder centrar un poco la búsqueda y que sea más asertiva a la hora de conseguirla. ¿Listo? Entonces, así las cosas, vamos a hablar un poco de un fenómeno lingüístico que son los operadores boleanos o operadores lógicos. Estos operadores deben su nombre a un matemático del siglo XIX que se llamaba George Bull y que nos habla de cuál es la lógica y cuál es la lógica que usted como estudiante de medicina, bien sea de pregrado o estudiante de posgrado, debe tener a la hora de hacer una búsqueda asertiva. Entonces, nos deja esa frase que les muestro acá que aparece en su aritmética de Bull, que dice que las interpretaciones respectivas del símbolo cero es en un sistema de lógica es la nada, mientras que el uno hace representación al todo. Entonces, con esta perspectiva de la lógica es que usted debe ser asertivo a la hora de buscar en un motor de búsqueda. Entre más asertivo y más lógico en lenguaje de programación sea su búsqueda, más asertivo va a lograr ser el resultado que usted tiene. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me escuchan? Todo perfecto. Sí, señor, sí, señor. Todo perfecto. Entonces, vamos a empezar. El primer operador boleano que nos puede ayudar dentro de estas búsquedas es un operador que aparece como AND, ¿ok? Y, idealmente, aunque ya no necesariamente debe aparecer así, idealmente debe aplicarse en mayúsculas, aunque hay motores de búsqueda que ya omiten el requerimiento de que aparezca en mayúsculas. Entonces, aquí hace referencia el operador ARN, muestra todos los resultados que contienen todos los términos de búsqueda especificados, independientemente del orden y de la posición relativa en que se encuentren, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que a mayor cantidad de términos combinados con este operador, menor va a ser el número de resultados, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un diagrama de VEN donde podemos ver que si yo le agrego a la palabra vegano el operador boleano AND y le agrego el otro término de búsqueda vegetariano, significa que mi búsqueda va a generar un resultado donde se incluya el término vegano y el término vegetariano, ¿ok? Entre más operadores boleanos tengamos, más asertiva va a ser mi búsqueda. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Quiero buscar un trabajo que me muestre, vamos a buscarlo, puede ser en Google Scholar, un trabajo que busque un anticoagulante oral que se llama Betrixaban y le agrego el operador boleano y le pongo trombosis venosa profunda por sus siglas en inglés. Si yo hago eso, tengo 870 resultados. Pero si a ese operador boleano le agrego que es un ensayo clínico controlado, bueno, aquí no aplico mucho el, pongámoslo, antcuarfarina, tampoco, pero en términos generales, bueno, aquí no me salió muy bien, pero en términos generales, si usted agrega muchos más aditivos a este resultado, es probable que su resultado sea mucho menor, ¿ok? Entonces, cada vez que usted le coloca el operador boleano ant a cada uno de sus términos de búsqueda, es probable que su rango de búsqueda o el número de los artículos que le aparecen sea mucho menor. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. El siguiente operador boleano o lógico que vamos a evaluar se llama el operador or. Este operador, este operador no es de presencia, sino que es un operador de alternancia. Entonces, ¿qué significa eso? Este operador nos muestra resultados que contengan al menos dos de los términos, ¿ya? O sea, es un operador que dice, búsqueme este o búsqueme el otro al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, es útil, este operador les ayuda en su búsqueda cuando quieren indicar asociaciones entre palabras o cuando hay sinónimos en la búsqueda, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a mayor cantidad, a diferencia del operador boleano ant, en este, cuando utilizamos or, a mayor cantidad de términos combinados que usted le agregue al operador, en vez de ser asertivo a su búsqueda, va a ser menos asertiva porque está agregándole más sinónimos al operador. Entonces, en este caso, el diagrama de Ben, si lo ven, el operador no es de presencia, no se busca aquí en la conjunción, sino que me está buscando, búsqueme veganos o búsqueme vegetarianos o búsqueme alimentación con vegetales, entonces la cadena se hace mucho más grande y es probable que su búsqueda con el operador or sea mucho más grande a la hora de agregarle cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Diabetes or Hiperglycemia ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, en este escenario, 3 millones 20 mil resultados en 0.07 segundos en cualquier publicación que busque diabetes o hiperglicemia. ¿Listo? Entonces, este operador booleano lo que hace es navegar entre diferentes opciones en términos lingüísticos, en términos de sinónimos. ¿Listo? No es de presencia, sino que es de alternancia. Le brinda al buscador otras alternativas de búsqueda. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor. Perfecto, sí, señor. Sí, doctor. Tenemos otro operador que es el operador or, que es un operador que se llama, es un operador XOR o NOR, que es un operador que es de exclusión. ¿Qué significa eso? Cuando usted aplica esta estrategia, hace referencia a que muestran resultados, bien sea o el primero o el segundo, pero no los des términos a la vez. Entonces, búsqueme, vegano, no vegetariano. ¿Ok? Entonces, o busca veganos o busca vegetarianos. Digamos que es un término totalmente diferente a la búsqueda del AND, porque no es un operador de presencia, sino que es un operador de exclusión. ¿Ok? ¿Listo? Sí, doctor, sí. Sí, señor. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. Doctor, perdón, ¿hay una pregunta? Sí, señor. Sí, es que tenía una pregunta, doctor. O sea, eso es como... Creo que hay una pregunta. Como si hicieramos una intersección de conjuntos. Exacto. Entonces, los operadores boleanos en lógica funcionan como los diagramas deben. Pero en el operador boleano NOR no es de intersección, sino de exclusión. El mejor operador que habla de la intersección sería el AND, que es donde se intersectan las dos términos que estás buscando. ¿Sí? Ya. Sí, 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 de una. Entonces, en este caso, la intersección es veganos y vegetarianos. Mientras que en la aplicación OR está diciendo o veganos o vegetarianos. Pero búsquemelos a los dos. Y que los dos, y que no estén los dos al mismo tiempo. ¿Sí me entiendo? Sí, sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo primero en PodMed. Bueno, primero hagámoslo en Google Scholar. Digamos que yo le mandé al doctor Juan Diego a que me buscara la guía europea de hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, él lo único que tiene es pulmonar y tiene tres criterios de búsqueda. Pulmonar y hipertensión. Ah, bueno. Bueno, otra cosa, recuerden ustedes que en el estado del arte actual, las búsquedas deberían hacerse en inglés. Idealmente, porque ese lenguaje es la lengua franca en la que se habla nuestra profesión. Aunque habrá fenómenos donde usted pueda utilizar otro tipo de idiomas y usted puede especificarlo dentro de su búsqueda. Pero digamos que el idioma de base en el que se hacen las búsquedas debe ser el inglés. Es la gran mayoría de papers, de publicaciones, se realizan en el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, usted tiene que es la guía de hipertensión arterial. ¿Cierto? Digamos que vamos a hacer el ejercicio completo. Hipertensión pulmonar. 3 millones 220 mil búsquedas en 8 segundos. Imposible. Vamos ahora a poner que son las guías. La búsqueda baja a 1 millón 820 mil. Todavía sigue siendo una búsqueda demasiado alta, ¿cierto? Y le dije que eran de la European Society of Cardiology. Ya hay 64 mil 200 resultados. Pero si ustedes se dan cuenta, aún así, porque yo no sé si es este primero, este segundo, este tercero. ¿Ok? No sé cuál de estas es las guías, sigue siendo todavía una guía bastante alta. Entonces, digamos que yo averigüé que la guía era de 2015. 33 mil 600 resultados. Y que sé que uno de los autores de la guía es el doctor Nazareno Galié. 7 mil 500 resultados. Entonces, si se dan cuenta, entre más información tengan o entre más información alimenten al motor de búsqueda, muy más específica va a ser el resultado o lo que llaman los españoles la salida del ordenador que ustedes deseen. Una búsqueda de 7 mil 500 resultados sigue siendo demasiado extensa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio en PodMet, que es un ejercicio un poco más organizado para que entiendan cómo funcionan las búsquedas. Entonces, este es el aplicativo PodMet, es del Instituto, es de la librería de medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y para hacer la búsqueda avanzada y precisa, nos metemos en este link que dice avanzada. ¿Listo? Cuando ustedes entran aquí, ven que aparecen estas barras que aparecen aquí. Todos los campos, que son muy interesantes, y aquí a la izquierda están los operadores lógicos o los operadores boleanos. Aquí digamos que hay otro que es el NOT, que es otro que es de negación, que me dice, por ejemplo, búsqueme veganos no vegetarianos, que es otro operador de exclusión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo le digo, búsqueme en el título. Miren toda la cantidad de opciones que ustedes tienen. Autores, pueden ponerlo en todos los campos. Si es un libro, si la fecha pueden poner, bien sea la fecha en que se completó, la fecha en que se creó, la fecha en que está publicado en Mesh, la fecha en que se modifica, la fecha en que se publica, quién fue el editor, cuál fue el investigador, en qué volumen, en qué revista, en qué idioma está publicado. La terminología Mesh, qué paginación, si es una acción farmacológica, tipo de publicación, quién lo publica. Es decir, tienen una infinidad de búsquedas que le pueden hacer una mejor, le pueden potenciar y le pueden ayudar a la hora de la búsqueda. Entonces, sabemos que el título de nuestra guía es hipertensión pulmonar. Y lo interesante que tiene esto es que arriba, en este lado, aparece el lenguaje de programación como el motor de búsqueda realiza la búsqueda. Entonces, si se dan cuenta, aparece pulmonary hypertension title. Entonces, si usted quiere, puede también coger este mismo lenguaje de programación y llevarlo a cualquier otra base de datos y opera igual. Entonces, aquí le estoy diciendo al otro motor de búsqueda bajo ese programa, bajo esa fórmula de programación, que me haga esa búsqueda. Vamos a agregarle ahora que este artículo fue publicado. Vamos a ver la fecha de publicación en 2015. Entonces, miren lo interesante. Además de la fecha de publicación, él me dice desde qué fecha quiere hasta qué fecha quiere. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner desde el 2015 y miren cómo arriba aparece siendo la programación desde el 1 de enero de 2015 hasta 2015 31 de diciembre. Listo y arriba, si lo ven, aparece el lenguaje de programación. ¿Qué está diciendo? Busquen el título hipertensión pulmonar y aparece el operador boleano que colocamos acá y aparece fecha de publicación desde hasta esto encerrado entre paréntesis. Listo. Porque tenemos aquí dos búsquedas, una aquí y el conector del operador boleano. O sea, tenemos una aquí de título y aquí otra del operador boleano que me está diciendo la fecha. Ok. Y otra cosa, entonces, muy interesante que tiene esto acá, es que la gran mayoría de autores ya aparecen. Entonces, dice que está el doctor Galier. Mírenlo acá. Ok. Entonces, aquí ya tengo tres variables de búsqueda. Hipertensión pulmonar en el título y fecha de publicación y autor. Entonces, yo creo que con esos ya aquí le doy buscar. Y miren los resultados. Seis resultados. Que son bastante, es una búsqueda bastante asertiva. Y efectivamente, si se dan cuenta, entonces aquí aparece subrayado hipertensión pulmonar. Aparecen las guías del año 2015. Y aparece el doctor Nazareno Galier. Pero, si yo no me doy cuenta, podría coger esta como mi primera búsqueda. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí el journal no es el journal precisamente que yo estoy buscando, ni el idioma que lo estoy buscando. Si se dan cuenta aquí, este artículo, que puede que sea, no podría ser el que yo estoy buscando porque está en polaco y es de la revista Cardiología Polaca. Si, entonces yo podría decirle también a mi búsqueda anterior, a la búsqueda que puedo regresarme. Si, entonces coja mi última búsqueda, por favor, y agréguele y agréguele. El lenguaje inglés. Y agréguele, si yo supiera, por ejemplo, que todas las guías de la Sociedad Europea de Cardiología se publican. Que esto también aparece aquí. El European Heart Journal. Si ven que aparecen todos los journals que están indexados, ni siquiera tiene que hacer usted el ejercicio completo. Y le va a buscar. Solo tiene dos opciones. Entonces, miren cómo a medida que usted sea más asertivo en su búsqueda, mejores resultados va a obtener. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Aquí está. Entonces, miremos si cumplen todos nuestros criterios de búsqueda. 2015. Guías de hipertensión pulmonar. ¿Cierto? Aparece el doctor Nazareno Galie. Y está publicado en el European Heart Journal. ¿Listo? Entonces, usted también podría hacer lo mismo aquí y poner pulmonar y hypertension and 2015. El problema que tienen estos buscadores es que no tienen autocompletar. Pero usted puede hacer el ejercicio igual. Esperemos a ver cómo nos va. Entonces, miren cómo aquí este buscador es un poco más impreciso que el podme. Cuando usted hace el ejercicio completo allí. ¿Listo? Y podríamos hacerlo de la siguiente forma. Entonces, los paréntesis son muy importantes. 511 resultados. Entonces, entre más lógica sea su búsqueda, entre más organizada, entre más fáciles sean las entradas para el motor, es probable que sea mucho más asertiva. Entonces, miren cómo en esta búsqueda de 511 resultados aparece en el título la palabra hipertensión pulmonar. Aparece subrayado Nazareno Galíe y aparece subrayado el European Heart Journal. Es decir, organizadamente el sistema está tomando los datos que usted lógica y organizadamente está colocando dentro de la entrada del ordenador. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué función cumplen los paréntesis? Los paréntesis, lo que hacen es decirle, los paréntesis cumplen la función de agrupación. Entonces, le dice al computador, búsqueme como un paquete la palabra, las palabras hipertensión pulmonar. Y búsqueme como un paquete las tres palabras European Heart Journal. Y búsqueme como un paquete el constructo Nazareno Galíe. ¿Ya? Le dice al computador, empaqueteme esta información y búsquela tal y como se la estoy poniendo. ¿Ok? Listo. Gracias. ¿Listo? Ahora, hay otra forma también que es literal, que son las comillas. Cuando usted usa comillas, le está diciendo al computador, no empaqueteme, pero búsqueme literalmente lo que aparece en esas comillas, tal y como lo estoy escribiendo yo. ¿Entendido? O sea, eso le permite dar demasiada precisión. Le dice única y exclusivamente, búsqueme eso que aparece ahí dentro de esas comillas. ¿Ok? Entonces, si les queda mucho, muy, muy, digamos, si al principio es muy difícil el lenguaje, buscar este lenguaje de programación, yo les recomiendo muchísimo que se vaya por la guía avanzada, por la búsqueda avanzada. Ahora, hay otra cosa muy interesante en el podmet, que es esto que están viendo aquí abajo, que se llama la historia de búsqueda. Entonces, miren, aparece la búsqueda número 3 y aparece la formulación. Luego aparece la siguiente, luego aparece la siguiente. Y sobre este constructo que usted tiene aquí, puede agregar, aquí donde le da add, puede agregar cualquier otra cantidad de operadores boleanos que usted considere. ¿Listo? Y aquí al lado derecho, en la columna, como lo pueden ver, aparece el tiempo y el número de ítems que están, que están buscando. ¿Sí? ¿Sí lo ven? E inclusive, ustedes pueden descargar esa historia de, esa historia de búsqueda que encuentran allí. Ahora, otro fenómeno muy interesante de estas búsquedas. Es, y otro fenómeno que tiene muy interesante podmet, vamos a buscarlo. Es que, además de manejar esos filtros, hay otros filtros que aparecen acá. ¿Sí? Entonces, le dice, mire, ¿qué tipo de artículo quiere? ¿Quiere un ensayo clínico? ¿Quiere una revisión? O, digamos que otros, digamos, otros tipos. Miren, toda la cantidad de opciones dentro del tipo de artículo que le da. Si quiere, por ejemplo, una vacuna del coronavirus que esté en fase 1 o fase 2, él se lo busca. Si es veterinario, si es un estudio comparativo. Es decir, infinidad de tipos de artículos, artículos históricos, cartas. Le da todo el tipo de indexación y de revisión como usted lo quiera. ¿Listo? Sobre la vía, el tiempo de publicación. Entonces, él le dice, usted le puede dar cualquier fecha en rango de fecha, bien sea solo el año o en términos de día, mes y año, de acuerdo a como usted quiera. O él se lo ofrece en términos de quinquenios. Y esto que también es muy interesante es la especie. A uno le parecería absurdo, pero, por ejemplo, si es un ensayo en animales, pues usted también puede hacer la búsqueda en el tipo de especies. O le puede generar cualquier otra cantidad de filtros que usted quiera, como, por ejemplo, el idioma, el género, el tipo de materia, el tópico que está utilizando, la categoría del journal, las edades o los campos de búsqueda. Entonces, hay otros filtros adicionales a la búsqueda que tienen aquí en la columna izquierda de ponte. Entonces, si no se ha familiarizado muy bien con el lenguaje de programación en otros motores, yo le sugiero muchísimo que lo haga a través del motor de búsqueda avanzada de la librería del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ahora, miren nuevamente, el lenguaje de programación aparece aquí en la columna derecha. Aquí lo ven, si lo quieren buscar, él se lo ofrece, si usted lo quiere buscar en cualquier otra base de datos. Y además, cuando uno hace clic en la guía, vamos a buscar la guía formal. Hay otra cosa muy interesante y es que le da esta parte de acá, esta porción de la columna de la derecha, que son artículos similares. Es decir, le dice, mire, encontré su artículo, pero hay otros artículos similares que también podrían ser de su interés. Y aquí aparecen a disposición. ¿Ok? ¿Listo? Y otra cosa, y es que aquí en la columna de la derecha, encuentran las bases de datos que lo tienen en calidad de texto completo, si es que está disponible. Entonces, en este caso, el editor del European Hard Journal es Oxford Academic y lo tiene disponible para que usted lo descargue. ¿Ok? Si no lo puede descargar, pues obviamente usted puede tomar el DOI y puede remitirse a cualquiera de los bases de datos de la Universidad de La Sabana, que tiene bastantes. Está Novid, está EBSCO, está Scopus, está Elsevier, entonces Access Medicine. A través de cualquiera de esos motores, usted puede hacer la búsqueda, pero digamos que ya tiene todo el bagaje y toda la referenciación para poderlo hacer. Ahora, digamos que usted está haciendo una revisión y necesita, no necesita el artículo, pero necesita es el formato de referenciación. Entonces, simplemente aquí donde estoy colocado, usted mira si lo quiere en abstract, en calidad de texto, y él le da el abstract tal y como aparece aquí. ¿Listo? Entonces, no es solamente la búsqueda del artículo, sino que le da otras múltiples formas en las que puede, en las que puede aparecer. Entonces, en calidad de resumen, en calidad de abstract, en formato de XML. ¿Listo? Entonces, aquí está, por ejemplo, en calidad de lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, miren lo interesante de las diferentes variables que ustedes tienen. Le puede también ayudar a guardar sus búsquedas o puede agregarlo a favoritos y en próximas ocasiones van a aparecer todas las búsquedas relacionadas. Aquí abajo, le aparece también, inclusive, y miren lo interesante, lo pueden enviar ustedes que ahora todo lo mandan por redes sociales, se lo pueden mandar en Facebook, en Twitter, o en Google, o como ustedes quieran. Y aquí aparecen todos los probables términos Mesh en los que pueden aparecer. ¿Listo? Y otros recursos, inclusive. ¿Listo? Entonces, muchachos, la idea de este taller es que, obviamente, no es darles todo, sino, básicamente, quería comentarles como unos principios básicos de cómo funciona el lenguaje de programación de las bases de datos. Hay muchísimas bases de datos. Yo, si están empezando hasta ahora, les recomiendo ir de la mano con la búsqueda avanzada de PodMed y después ya cuando se vayan soltando y vayan entendiendo los operadores boleanos y cómo operan y todo esto, pues, se va uno lanzando a las búsquedas en los otros. Pero, digamos que, para empezar, PodMed está demasiado, demasiado, demasiado bien referenciado. Entonces, pues, muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas, inquietudes. Les agradezco mucho la disposición a esta hora de la noche. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿En qué medio, a través de qué sitio, podríamos comunicarnos con usted para cosas más específicas? Claro que sí, bienvenidísimos. Todos los que quieran, yo soy un apasionado por enseñar y por compartir, porque cuando uno enseña, aprende dos veces. Este es mi correo electrónico. Y, pues, bienvenidos a lo que se les ofrezca. Le agradezco mucho, mucho que nos comparta eso. Ok, no sé si lo puedo subir a una plataforma, pero con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar. Yo lo mando ahorita al grupo, al grupo de WhatsApp. Perfecto. Doctor, una pregunta, más que todo como para charlas futuras. No sé qué tan interesados estarían en hacer revisiones, entrando en la parte de la epidemiología, acerca de cómo hacer, por ejemplo, un Scoping Review, muy importante para la búsqueda sistemática de información. E incluso podríamos tocar el tema de generalidades de revisiones sistemáticas, que siento que son dos temas importantísimos en la parte investigativa. Bueno, como que ustedes quieran. Perfecto. Doctor, de pronto, como las revisiones que ellos hacían en SIPA, que revisar cómo va a ser un club de revistas y, pues, ahí que se vayan explicando cómo los aspectos epidemiológicos y, pues, lo que uno tiene que analizar de un artículo. No sé qué tal le parezca. No, yo, si el grupo me lo permite, pues, bienvenidísimos. Hacemos clubes de revistas. Ustedes saben que nos encantan. Bueno, listo. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a estar sacando temas específicos de investigación clínica y epidemiología, puesto que me parece que es dentro de las competencias de un médico. Es algo que debemos tener entre los pendientes. Y para los que no sabían, la charla de coronavirus quedó para el viernes a las 7 de la noche, listo. Entonces, los esperamos a todos. No sé si hay alguna otra inquietud, pregunta, duda, comentario. Sí, sí, sí. En el caso, en el caso, en el caso, profe, de que encontremos nosotros el artículo que queremos, pero que esté privado, ¿cómo puedo yo encontrarlo? O sea, que, o sea, yo sé que Sci-Hub a veces funciona, pero, por ejemplo, o sea, a veces sin tener que comprarlo. No sé qué es Sci-Hub, doctor Hugo Andrés. Desconozco ese aplicativo. Y mi Google también desconoce ese aplicativo. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente, y los pasos que le recomiendo son los siguientes. Utilice las bases de datos que tiene su universidad, en este caso la Universidad de La Sabana. En el caso en que su universidad no tenga el artículo, hay un servicio muy interesante que ya poco se utiliza, pero que utilizábamos mucho antes, que se llama la conmutación bibliográfica. Entonces, usted escribe un correo a la biblioteca y en la biblioteca le dicen, mire, señores, necesito el artículo del doctor Nazareno Galié de hipertensión pulmonar del 2015, que está en el European Health Journal. Les agradezco mucho. Entonces, en ese servicio de conmutación bibliográfica, lo que hace la biblioteca de la Universidad de La Sabana es comunicarse con sus bibliotecas pares del país y decirles, mire, por favor, requerimos de este artículo que no nos es posible conseguir. Y otros grupos, otros grupos de bibliotecas se ponen en la búsqueda y le buscan el artículo, ¿ok? De manera gratuita, la universidad ofrece ese servicio para que sepan. Cualquier artículo privado que no puedan conseguir, ellos con mucho gusto, uno les manda un correo y generalmente es el mismo día o al día siguiente, ya les dieron el artículo. Exacto, exactamente. En estos tiempos, el amor en los tiempos del coronavirus ha hecho que, lo que les digo, ustedes no van a sufrir por falta de información, sino porque hay demasiadas fuentes. Entonces, es buscar la fuente adecuada, ¿ok? Valeo, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, quedamos claros. Muy claro, pero yo creo que esto es un abre bocas para toda esta parte de investigación clínica. Muchas gracias. Claro que sí, esta es la primera de muchas sesiones a venir. Seguramente irá expandiendo esas herramientas que necesitaremos para la construcción de diferentes investigaciones y publicaciones. Entonces, bueno, no siendo más, agradezco a los 60 y pico colegas que se reunieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos entonces con muchísimo ahínco nuestra próxima charla del viernes 27 de marzo. Para todos es un abrazo, quedo a disposición de todos. Es un gusto. Pasen todos feliz noche y los pensamos muchísimo y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche para todos. Chao. 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 Gracias.